muy buenas tardes para toda la gente de noticias reales transmitiendo por neutral radio fm señores estábamos un poco de ausencia pero ya estamos aquí señores con nuestro equipo aquí está sabiér soto como está todo cómo se siente muy bien muy bien hermano bendecido por nuestro dios todopoderoso y esperando que la república dominicana y el municipio santo domingo oeste también esté así como yo estoy feliz feliz y contento que bien feliz y contento estamos viendo muy bien las gracias a los tres escucha que se suscriban al canal y le den like pueden tener su comentario y nosotros feliz y contento de responderle su pregunta el inquietud que ustedes tengan claro claro yo señores el municipio santo domingo oeste creo que ha venido dando un cambio radical señores no porque yo sea parte de la gestión porque muchos no tú dices eso porque tú eres parte de la gestión no es por eso la cosa buena hay que decirla y la mala también el municipio santo domingo este conjuntamente con el gobierno del presidente luis abinader y del ministerio de obras pública le ha llevado apoyo a la alcaldía en algunos trabajos que se vienen realizando ahí está por vía de la alcaldía el alcalde preocupado siempre por su municipio y el director se comunicó con obra pública y las personas que están en la obra del metro también para poder resolver ese problema que tenía mucho tiempo es mucho tiempo tenía ese problema y que saben que por eso podría pasar la llegada del alcalde se resolvió ese problema el alcalde todavía no ha cumplido sus tres meses todavía no lo ha cumplido y ya se está resolviendo ya la pasada gestión eso ese problema estaba y todo el mundo sabe cómo estaba saber a guiar que parecía era un monte de hierba de cuidada basura en la calle mala y el alcalde ha venido con pocos recursos pero está es resolviendo con el apoyo de el gobierno de luis abinader un excelente gobierno que ayuda a los municipios a que las vías correspondientes se resuelva al paso del tiempo así que ese mi comentario y seguimos con los otros compañeros con su comentario pero sin salir de ese de ese comentario que tuvo acertadamente expones se dio un un pequeño dime y direte entre dos amigos dos hermanos show y y el comandante librado guzmán algo de muy mal gusto porque son dos defensores acérrimos de la gestión de francisco y las gestiones vamos a decir propiamente dicho del prm porque la de andújar también recibió mucho apoyo de estas dos personalidades de corazón en torno a en torno a lo que fue la gestión de del ingeniero andújar entonces entiendo yo que esos dos colegas amigos y hermanos deben buscar la manera de llegar a un avenimiento y que no pase de ahí eso fue simplemente un malentendido entre ellos dos en procura los dos del bienestar municipal de que se arreglen en las cosas que están mal y que podamos así tener el municipio que verdaderamente queremos creo que ellos dos deben buscarle la solución a ese de mi directa y que no vuelva a acontecer ese 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 momento de mal porque en ese mismo tema y todo vamos a darle la bienvenida nunca agarró el tapón del 9 está aquí está aquí hay que enfocarla y decir viendo ese tema con todo y que se quiere siempre está con nosotros aquí y el dueño del programa no dueño del programa como quiera nosotros venimos con una denuncia de saber a guiar y ese quien no la privó a que nosotros no lo dijeron nosotros la denunciamos normalmente porque porque eso es una ayuda democracia democracia usted no usted no dijo no corten eso que eso no va hagan esto no usted la asumió la cogió y vimos los resultados que le estaban desde una bacheo una cosa eso entonces qué pasa el municipio tiene todos los problemas todos los problemas cuatro años atrás estaba jesús de nazaret no había problema nadie denunciaba nada si tú denunciaba decía que tú era la oposición que tú estás llorando que tú estás esto entonces debemos esperar yo soy peledeíta ahorita dicen que yo soy de francisco o que me están mandando que hay libre de presión que todo usted puede denunciar lo que usted quiera entonces qué pasa debemos esperar que sigan avanzando los trabajos del ayuntamiento y debemos dar un chance recuérdense recuérdense tienen que esperar nadie no tiene una varita mágica para volver el municipio como lo quiere todo maría lo más seguro francisco tener el mejor municipio que no tenga que envidiar en nada a nadie pero cuatro años atrás estaba todo normal nadie no sabe nada y ahora vemos denuncias 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 de todo el mal que está azotando el municipio santo domingo oeste pero cuatro años atrás estaba todo bien será que pasa algo será que buscan algo o será que quieren algo el destino y el tiempo lo dirá mira ahí hay algo que quiero abundar en ese sentido saber y es hacerle una exhortación al municipio santo domingo oeste a la comunidad a los a los municipios y también a esos comunicadores que se han dado la tarea de ir barrio por barrio sector por sector a buscar malestar para sacarlo a relucir o ponerlo en público vamos a decir que esperen que verdaderamente se logre compactar lo que es el solo gobierno municipal y nacional que prometió luisa binader para que entonces nosotros podamos ver si es cierto que el municipio va a tener el desarrollo que merece si es cierto que el municipio va a tener el apoyo presidencial que se merece o no para entonces nosotros poder salir a difamar de la gestión muy buena por cierto de nuestro alcalde francisco peña vamos a esperar vamos a darle un compás de espera para poder entonces que francisco entre con un presupuesto de francisco porque francisco entró con un presupuesto comprometido un presupuesto que ya tenía todas las obras todas las partidas ya comprometidas francisco está haciendo de tripa corazón con los poquitos que le queda de manejo así como no tiene nada vamos a esperar simplemente van tres meses o menos de gestión municipal vamos a esperar vamos a darle un compás de espera francisco peña y verán que vamos a tener el municipio que no merecemos seguimos esa línea del ayuntamiento vimos la noticia que de los amigos como ustedes ven que todavía hay alcaldes que no han hecho su declaración jurada su declaración jurada bueno es un mandato de la ley el congreso lo que tiene que interpelar a todo el congreso de la cámara de cuentas finanzas hacienda interpelar a esos alcaldes que todavía no han hecho la declaración jurada y no solamente hay alcaldes que perdieron y todavía no lo han hecho ya perdieron ya también en su casa echándose en las dos bolas y todavía no lo han hecho oiganme eso que violación a la ley por eso se dice que este es el mejor país aquí oiganme no sorprendamos cuando cuando empecen a volar como se llaman los terretes empecen a llegar que aquí que van llegando primero no no y una cosa que mucha gente señores tiene en su mente que fue bueno que eso lo publicaran los alcaldes que que todavía no han entregado su declaración jurada y mucha gente que pensó que iba a encontrar a francisco peña en esa en esas en esa vuelta eso es para que los algunos que están de maquiavélico claro y en ese mismo orden he visto muchos comentarios negativos sobre jonastasio que le ha declarado tardío y están hablando ahí que usted no está hablando y el cristiano principalmente usted creen que todo el que dice gole a dios cristiano cuando yo veo una gente hablándome a mí que tengo una gente hablando de que de cristo y que es que están ativorando mira hay que tenerle miedo no te lo ven que busca de dios que entre dios y tú no son los más peligrosos tú sabes no me lo es el factor mayor que tienes es el mismo que lo está que lo está como se dice no hay salida en los vídeos grabando bueno es que imagínate hay un factor negativo que le está teniendo a mí pero hay que hay que darle hay que darle su tiempo recuerden que ese asunto de la declaración jurada de bienes eso lleva un tiempo recopilar ponga la foto ahí para que el número 2 continúe para que la gente conozca los alcaldes que viejos que perdieron y todavía no han pasado por gol como se dice en el monopolio no han pasado por gol lo mejor que puede hacer es que no declaren nada ya no pero es que es que él le di en el tiempo de que tú ganaste la posición de que tú ganaste la la candidatura tú tenías tres meses tenías un supermero líder para parar la liga municipal le voy a decirle como tú no has hecho esto para parar el dinero que te va a llegar el fondo es que no 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 se debe actuar así porque es que el estado no se debe de tener no 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 jamás como institución reguladora detiene unos fondos está parando el desarrollo de un municipio eso es lo que se le debe buscar la vuelta de que de que sea más ágil que sean menos requisitos para que no los alcaldes cualquier funcionario que tenga que dar su rendición de cuenta le sea más fácil poderlo hacer porque dime tú con todos los problemas que francisco encontró aquí para poner a francisco francisco no podía y automáticamente entró llevar sus papeles y que de que la declaración jurada porque la campaña el el visite o el activismo le robaba tiempo tanto francisco como a todos los otros candidatos para poder estar en la cabeza tampoco sabía si iban a ganar o no entonces después que ganan se le presentan todos esos tipos de problemas y ellos se han enfocado en resolver los problemas antes que ir a estar fuñendo con una declaración jurada que no tiene nada que ver con una semana pero son todos serios todos honestos y todos los recursos que ellos tienen son de ellos y acaso tiempo no tiene nada pero no pero número dos pero estamos diciendo de una gente que que lo dejen tranquilo en su casa el comité de como el ministerio de ética que lo diría faltó a lo que es la ética en ese sentido entonces a doña milagro que se ponga los pantalones por la palna bien puesta que salga correcto sí 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 ya el listado está ahí ya debe darle vergüenza ya lo publicaron no 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 tiene listado cambiando el tema señores que ustedes dicen lo que pasó en bolivia el atentado que se que se ocultó para quitar al presidente de bolivia eso eso cuando son así eso son golpes de estado bien fue fue pase fue pase presión a él como para que la gente confíe más en él del presidente actuar o eso fue de verdad porque supuestamente yo sabía que eso que eso se andaba sonando se andaba sonando ese golpe de estado y no hicieron nada recuérdese algo al final no hicieron nada al final eso eso es imprescindible ustedes le dicen ah van a hacer van a tener una bomba ustedes van a tirar una bomba usted no confirma 100% lo que dice la gente dice mucho disparate pero ya salieron dos personas presas eso yo creo que al final es cuando usted no tiene su fuerza armada no tiene una gente de confianza suya le pueden provocar eso entonces tienen que verse en el espejo cualquiera de cualquier presidente de cualquier país que si tú no tienes un de la fuerza armada que sea muy tuyo fácilmente te arman un busco un golpe de estado bueno y por eso por eso entonces dentro de los cambios que van a surgir después del 16 de agosto ahí veo que presidente tiene el cambio de la plana mayor del ejército la fuerza armada la marina y la policía nacional pero se queda se que se que se queda cuatro años más dos años tú no puede crear ese disgusto al papá papá tiene su público se queda para tiene su público se queda el secretario de la fuerza del ministerio del ministro de la fuerza de caos años se queda dos años para mí se puede quedar dos años porque demostró en la frontera con el tema de la frontera demostró con galla al día lo que había que hacer y lo hizo y lo está haciendo demostró el presidente no 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 espérate dame hacerte algo el presidente ordena pero lo que saben sus estrategias tácticas son ellos tú no puedes tú no vas a ver el presidente no va a saber de estrategias tácticas que tienen que hacer si no es como ellos diamos diamos demostró que su capacidad está vigilando la de la frontera está vigilada por aire mar y tierra agarran 131 y quiero que sigan para florida por el mal si no tienen eso controlado se hubieran ido entonces tú no puedes y también tú como político no puedes tú siempre ha abogado a que haya la paz no tiene que mirarse en el espejo del pld no puede maltratar que usted sabe que esa persona de una corriente de donde va eso tiene que dejar los dos años más por lo menos para que se endulzar las aguas y no traer disgusto no y tú sabes que ahora con el problema de las bandas que ven haití el de sol en el evento no penetraron a la república dominicana porque reforzaron la frontera cuando te mandan líder esa foto que andan por ahí rodando de este año está aquí no 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 de por dios líder mírame aquí están aquí esa gente si aquí mandamos una foto mírame el fbi tiene una foto de la número 2 porque tú 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 vas a más que el mundo dale tiempo el fbi tiene una foto de un vistiano en aeropuerto número 2 quita el micrófono cuando el servicio de inteligencia empieza a mandar esa foto es porque están aquí adentro para nadie es un secreto que al presidente rafael hipólito mejía domingue mi papá en el control de medio gobierno en estos momentos él si le cambian alguno de esos funcionarios no se debe sentir ni dar por aludido porque ya le dieron cuatro años que no se le da a muchos funcionarios y se lo dieron los funcionarios de él debe haber un relevo y el relevo es luis abinader para poder dejar su legado con esto no quiero decir o acompañar lo que tú dices sabiendo cuando dices que van a abrir heridas o que van a dañar o ofender o a no sé qué cosa porque el presidente en este caso es luis abinader y luis tiene la potestad para dejar quitar mover a quien él entienda tenga que mover sin mirar cara porque tampoco podemos decir que es porque es de fulanito de sutanejo o de mengano no señor no no es así es que ya tiene cuatro años en el en el puesto y hay relevos hay personas atrás arrestando que son los que tienen que venir ahora ocupar esas posiciones el que va para el ministerio de la fuerza armada no es un improvisado cual es el jefe del estado mayor de la marina es el que va para allá que va para allá correcto y el que va para la policía no es un improvisado es un general activo bueno sé que se queda no queda la policía ha demostrado en esta gestión que caso que viene caso que resuelve bueno están demostrando ahí papá papá caso que viene ya falta poco entonces para que nosotros nos demos cuenta si los cambios vendrán dos años más recuerda que si yo tengo un listado de cambios son 22 ministerios y todos se van a cambiar todos se van a cambiar no le mire una primicia aquí en un tiro no pero es una una primicia noticia real en tu turno en tu turno te toca decírselo ahí tú te lo vas a jugar yo te voy a decir la verdad todas esas listas que tuve por ahí son listas para venderlas todos los listados que van a hacer funcionar señores el que va a hacer funcionar nadie lo va a saber el presidente es un hombre instagram un presidente que se hace la cosa que nadie tiene que saber porque el presidente no va con gente atrás que tienen que mirar que tienen que mirar que va a ser el presidente porque tú sepa número 2 tú sabes cómo el presidente va a elegir los funcionarios cosa por encuesta que por encuesta oye por encuesta que el presidente va a elegir los funcionarios que van a quedar en los puestos pero entonces luis abinader que renuncie bueno como que renuncie que renuncie que renuncie que lo hace por encuesta que renuncie porque luis abinader tiene que tener el control de todos el presidente que viene a cumplir y va a dejar los funcionarios que estén mejor valorado en los puestos en los puestos porque no es que porque tú me apoyaste porque si no llevamos eso porque tú me apoyaste y tengo que entregarte el país para que tú te lo robes y te lo joda y va a ser igual que el pld que roban y roban y lo dejan ahí robando y por eso el pueblo no lo quiere no quiere ver en la silla se sacan menos regidores menos diputados menos de todo porque el pueblo se cansó del pld señores y eso es lo que no quiere el presidente está bien tú que habla de que el pld robó y lo tiene todo esto en una física verdad vengan ustedes pasaron por el lado y son gente nueva ahora vengan que ya ustedes no hicieron nada toda la iglesia toda la iglesia y te arrepientes yo diciendo y difiero totalmente de esa postura tuya cuando dice que el presidente luis abinader va a hacer su nuevo el gabinete por el presidencial por encuesta entonces si es así lo que mejor no 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 mentira no van lo que mejor han trabajado ha sido según sabía y yo también le pondré el trabajo a la policía son yo y el jefe de la policía y son los peor valorados porque han dado le han dado en la madre a la delincuencia y la gente dice que son malos que se quedan eso usted dijo que el jefe de la policía que está ahora en mano no no que ha hecho su trabajo pero la policía está matando el diario vamos a recorrer eso intercambio de disparos por eso en los países desarrollados me dice un primo medio que está aquí que viene de eeuu vengan que hay por qué en el país de ustedes no hay que no hay oportunidad o tú eres bueno o eres malo si tú decidas lo malo te damos para abajo si tú decidas lo bueno eres un hombre de futuro y hecha para adelante pero tú no puedes ir a salir a delinquir sigan dándole la madre eso yo tengo que ver con eso todo yo lo lamento porque tengo hijo varón y tú no puedes aducir ni decir lo que vaya pero lo que tenga que darle que le den porque estamos altos de los delincuentes definitivamente así es bueno y ya saliendo no ya de la política un poco hay unos temas que están consternando al país con mi cámara director aquí yo quiero que gobierne una mujer de país ya que los hombres no han podido coñar este país yo puedo hacer un pequeño análisis en torno a eso de que las mujeres no duran mucho para gobernar se dura mucho pero ya tenemos una cabecilla y yo voy a apoyar una mujer y yo también tenemos una cabecilla bueno entonces tenemos un caso tenemos varios casos señores en santo domingo y esto me consternaba tanto a mí como madre y es el caso del niño de 13 años llamado adán lora que fue brutalmente golpeado a causa de esto falleció por tres niños de su misma escuela tengo entendido de la que ronda que ronda en oxila número dos entre las edades de 14 15 y 17 años este niño de 13 años adán lora fue violado lo encontraron con tres costillas rotas los brazos los pies los intestinos desbaratados literalmente yo quisiera saber saber en este caso con estos adolescentes que se hace bueno yo me voy a apartar yo de lo legal como abogado yo quiero escuchar a la población vamos a activar los comentarios señor director también para que el público también pueda dar su opinión mi opinión hombre yo 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 voy a disfrutar lo que está pasando con ese niño cinco veces lo violaron cinco eso quiere decir yo creo creo que ese niño se resistió al que ellos lo violaran de nuevamente y lo mataron ese es mi percepción que yo creo la secuela pública tan fuera de control lamentablemente en la escuela pública tengo un sobrenomeo en la escuela pública de aquí en el domingo este y él me dice a mí que la escuela pública se han vuelto tierra de nadie tú tienes que pelear obligado obligado tú tienes que pelear obligado entonces debemos de buscar no sé qué forma que debemos hacer como sociedad como padre madre tío tutores tenemos que ver la problemática que se está llevando la secuela mucha mucho vandalismo no sé hay que empezar a depurar muchachos por eso yo siempre vuelvo y repito y abogo o va a ser un año de servicio militar obligatorio o el bachillerato completo lo hacen de servicio militar obligatorio porque porque como le pasó a ese niño le van a seguir pasando a muchos más niños porque en la secuela hay un descontrol totalmente entonces directamente en la escuela que lo estamos jugando en una cancha de bachillerato los padres ayer lo que dicen es que los padres que la policía tiene que dar respuesta esos jóvenes que cometieron ese caso o ellos van a tomar venganza por su propia mano oiga me lo del muerto porque están diciendo entonces antes que hay una desgracia exactamente ese código tú nunca se va como abogada y cambiar lo de los menores que meter el cárcel como es que hay que cambiar esos tres jóvenes que aparte de dar el cárcel hay que llevarlo en charla pues tienen problemas son psicópatas pero si eso con 14 años que hacen eso que los tortura y después le dan el muerto número 2 su opinión sobre este caso es un caso que verdaderamente ha conmovido la sociedad dominicana porque de la forma en que fue maltratado violado este jovencito no debe ser yo yo tenía entendido que había sido en la escuela pero no no fue en la escuela fue en un patio en un vecindario una cancha y eso pero eso viene desde la escuela porque los abusos vienen desde la escuela y ya como están de vacaciones como dice sabien se se quisieron continuar con la práctica ya fuera de del recinto escolar pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es algo muy muy significativo en este caso y es la desvalorización humana que venimos arrastrado arrastrando perdón hace unos años desde hace unos años atrás el el padre que en vez de estar criando sus hijos en vez de decirle al vecino ayúdame a criar un hijo lo que hace que lo apoya lo que hace que el hijo viene con una mala costumbre y el papá lo que hace es que lo encontré cuando le dicen que está haciendo algo o le apoya a la vagabundería que el chamaquito está haciendo nosotros los padres dominicanos los padres del mundo tenemos que empezar volver a la crianza de hace cuando me criaron a mí eran crianzas verdaderamente rigurosas eran crianza verdaderamente en valores cosas que ya no existen los valores en la familia dominicana las escuelas tienen que procurar cambiar o mejorar la situación económica de sobrevivencia de los profesores ya los profesores no están dando clase los profesores los que van a sentarse en una silla a escuchar los muchachos haciendo su desorden no se molestan porque los muchachos hagan o tal malcriadeza no se molestan porque hagan desorden no hacen no se inmutan los profesores porque porque un profesor hoy en día puede ganar 50 mil 60 mil pesos por una o dos tandas pero esos 50 60 mil pesos lo debe todo hay profesores en el sistema que cobran 3 4 mil pesos porque lo deben todo tú crees que ese profesor va a ir a dar clase tú crees que ese profesor va a ir con ánimo a atender 40 50 muchachos haciendo huya haciendo desorden no ese profesor lo que vaya a buscar la manera de estar ahí y que el muchachito se lo lleve coño quien lo trajo perdonándome la palabra él va a cobrar su dinero porque no le da él le da lo mismo tenemos que buscar la manera de que también a estos profesores no se metan en tanto lío como lo buscamos lo primero es debaratar la cooperativa esa que tiene y los recursos a la cooperativa dárselo a todos y cada uno para que se usan en todas esas deudas y crear un mecanismo de vivienda porque así yo cobro 60 mil pesos yo me voy a meter en un apartamento pero como yo soy del sistema educativo que no me pueden cancelar mi cuarto está garantizado según dice el banco que me va a prestar o la cooperativa está garantizado mi dinero y la sobrevivencia de ese profesor está garantizada y la capacidad que él tenga para dar clases está garantizada no porque no hay ánimo no hay no hay sentimiento no hay no hay un sentido común de ese profesor ir contento a las aulas a dar clases a proteger tus niños mis niños y los niños de todo el mundo el sistema debe cambiar debe cambiar para bien este este nuevo ministro de educación que lo va a cambiar también este nuevo ministro de educación que yo sé quién es sé que él trae porque él fue profesor al igual que el saliente furcán fue presidente del adp y todo lo demás trae un sinnúmero de bondades que sé que la va a aplicar en el ministerio de educación cosa que después lo vamos a ver bueno y además de exhortarle a los padres que tengan confianza con sus hijos y le que le genere que ellos tengan confianza con uno que le cuenten las cosas que mira que si me pusieron la mano que mira que uno me empujó que entonces ya uno como padre va tomando cartas en el asunto va a la escuela habla con la maestra habla con el director y va dándole seguimiento al caso mira yo recuerdo el líder que cuando yo estaba niñita yo empecé a tener una una dificultad de hacer la escuela con compañeros que me querían dar gol me querían dar golpe y yo hablé con mis padres y ellos tomaron la decisión de enviarme número dos a mi hermano diariamente a buscarme entonces ellos le dieron seguimiento al caso tú sabes que hubiera pasado si mis padres no hubieran dado seguimiento no hubieran matado por ahí porque me golpeaban me golpeaban entre cinco y cuatro muchas a mí y yo solo la indefensa entonces mis padres tomaron cartas en el asunto hasta me sacaron de la escuela pues eso es lo que debemos hacer realmente porque siempre hay un grupito en la mano en las escuelas públicas saber eso pasa siempre hay un grupito que se creer más guapón y siempre hay uno que tiene una duración casi yo yo peleaba mucho el colegio sí pero no dije que yo siempre peleaba en la escuela nunca tuve ese problema yo quiero saber y ahí vamos a ver de dónde viene el error cuántas veces los madres fueron a la escuela de ese niño oye en un caso oye oye como tú tienes como los escas hay que secas hay que hay que investigar el caso se evalúa cuántas veces por los padres a preguntar cómo si lo violaban supuestamente ahí en el colegio como no decía eso o iba a tomar algo a una señal y la verdad recuerde sea algo los niños son pero es cuando yo tenía 13 años ya le daba fiebre muy alto el niño estaba con el niño mostraba dolor entonces hay que investigar los padres y el papá viviendo romo el papá viviendo romo y la mamá cuereando eso era lo que entonces que me ponían atención a su hijo y ese niño tú le ves el rostro a ese niño se le ve que un niño se le ve que un niño es decente tranquilo 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 si sí lo logró pero hay que ver como yo le pregunte de que hay que ir a ver para después se en vez de tener tener un juicio es un juicio con valor cuántas veces fueron los padres a preguntar por su hijo de escuela yo tampoco fueron una vez una vez no fueron entonces han quitado policía de la secuela la policía escolar la han quitado no yo está la policía escuela en la escuela como si me llamó uno de allá de la caoba y me está dando la denuncia me dice no porque hay unos policías que cuando cuando tú eres te revisan el colegio te quitan los celulares no te dejan entrar con los celulares eso hay que denunciar pero esas medidas de quién esas medidas fueron cuestionadas por muchos padres por muchos padres y yo le dije pero es un abusador así me tiene un abusador que tú me estás diciendo me que denuncia eso bueno damos nuestras condolencias a los familiares independientemente de todo nuestras opiniones es un caso muy muy vulnerable a nuestros sentimientos de verdad que sí y en otro ángulo número 2 este accidente que pasó en el barista morales donde el coche este que cayó en la construcción era eso 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 ahí yo estoy de acuerdo que los los ayuntamientos la alcaldía le exijan a los ingenieros que abran que abran esto esto hueco en zona de la capital de exigirle a ellos que tienen que tener un muro fuerte no es no es ponerle así que ponen ellos porque es una vida transitable hola que todo el mundo pasa ahí la velocidad a veces de la gente que viene rápido vale entonces se pierde el control y pasa lo que pasó lo que creo que la alcaldía debe tomar carta en el asunto con este asunto el tránsito también exigirle a esos constructores que vayan a hacer una obra en la ciudad y en cualquier parte del país miren que tienen que poner la rampa de esta rampa fuerte o como hace obra pública cuando va a construir una obra que pone muro en la vía para para evitar ese asunto de accidente porque tú puedes vivir después por el control y de fondo pero tú puedes darle el muro y tú te vas a dar el cargo va a aguantar el fuetazo pero tú poner una pared de zinc o un asunto eso es eso no va a evitar que vaya para la vida lamentablemente ya no se va a recuperar pero a esa constructora le cae una demanda multimillonario que dice el asunto el asunto en ese sentido es que esas constructoras juegan al cansancio de los perjudicados tienen unos abogados que le dan larga le dan larga le dan larga reenvío 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 tú te cansas por agotamiento ya deja eso así después que tú muerto deja de dolerte ya tú lo que vaya a negociar con ellos con lo que yo quieran ahora lo que estoy de acuerdo con ese quiere cuando dice que los ayuntamientos deben ser más rigurosos a la hora de fiscalizar esas obras porque en la fiscalización el que está todo todo fiscalizar significa ver que se esté haciendo y que se esté haciendo bien entonces no basta con una simple supervisión que tú mandes a un inspector y ese inspector venga cualquier constructor de eso le moje la mano le dejo un litro y ya se haga se haga caso no 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 y no y no solamente el inspector los regidores también porque el regidor puede ser que pase por ahí pero el regidor no tiene más que que fiscalizar los bienestar el bienestar y la buena ejecución de los programas del ayuntamiento el regidor no tiene que estar para eso el regidor está para aprobar presupuesto y para aprobar algunas construcciones que exceden el metraje que le compete a la dirección general de planeamiento urbano pero repito los inspectores o los fiscalizadores de esas obras tanto obra pública porque déjame decirte esas obras el ayuntamiento no tiene mucho que ver en eso es obra pública ministerio quien aprueba ese tipo de hoy son ellos los que tienen que fiscalizar esas obras y obligar a que la constructora coloque en sus muros new jersey para que eso usted para que ese perímetro esté bien recordado nada más no ha sido ese accidente han habido muchos accidentes que han traído como consecuencia muchas muertes aquí en santo domingo principalmente y en algunas ciudades del interior la fiscalización es todo para esas obras lamento mucho la muerte así es me uno al dolor de la familia eran unos jóvenes que no se cansen que vayan hasta las últimas consecuencias que no negocien para que crean para poder crear un precedente en ese sentido y que verdaderamente esa constructora paguen por lo que hicieron pero como tú dices que sigan las consecuencias si hay un joven de la red social que él él arregla mucho baile yo lo voy a buscar el nombre de este rato que él dice que se cayó a en esos mil mil terradores se cayó un hoyo en una onda logo su mujer embarazada de siete meses y él y todavía el niño que estaba en la barriga tiene 13 años y todavía no han dado respuesta por eso digo que yo todavía tienen 13 años la demanda y todavía no no han dado respuesta al hermano mío su accidente 30 30 se han ganado para dedicar en la tercera corte señor y todavía no el niño que estaba en la barriga tiene 13 años un hermano mío 6 de noviembre que llegando 6 de noviembre entero yo creo hasta allá hasta en baní en esta acción pasa un rebase se oye un camión el hijo la niña de él el hijo de parte en el fémur de todo hace tiempo de eso y el hermano me tiene ocho años y todavía se te dicen usar aquí los legisladores los legisladores del país son unos malditos vagos lo que es esa mierda y los malditos seguros del diablo de los carros que te agarra y tú tienes que resolverlo tú porque el maldito seguro tú lo paga un año entero el maldicio seguro y cuando tú va a cobrar tú durame esperando y que el carro se te pudre para tu arreglarlo que lo que yo te van a dar su azaroso ya también me meto un vaso de agua entonces bueno para culminar mi parte seguro de la vieja le pregunto yo a ella que qué pasó y está lo que estaba así y yo fui al seguro pepín y a mí me dieron me salió primero una un agente queriendo que dormir no porque eso es así así digo mire 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 mis cotizaciones vayan a ese taller o busquen otro taller y resuelvan ustedes la constitución en esta constitución le dicen que eso cuesta 40 mil pesos esos 40 mil pesos ustedes me lo dan me lo dan no que ustedes que tienen que 20 mil no menos 20 mil no 40 mil o me arregla al medio le echamos le echamos la culpa de que los hoyos que están haciendo es accidente hay que ver si esa mujer estaba preparada y se había manejado porque tuve que de la parante de una licencia aquí en este país aquí se regula la decisión de cómo tener esto tiene licencia tuvo allí a usted de internecia con la licencia y ya nadie sabe si está válida si no está válida cuando tú tienes accidente que saben que tú no estás válida entonces aquí hay que tenemos que seguir cambiando se va cambiando se va avanzando se va avanzando hombre serio neto yo espero que sea un hombre serio y que sabe lo que vamos a hacer para entrar hubo ver era serio y se llevó a una mala situación que se hizo correcto 6 una mala situación y por eso fue que lo cambiaron hasta que se investigara el caso pero ahí no hubo robo hermano creo que no hubo robo no hubo no hubo no hubo fraude no hubo observación de esos 300 millones de pesos 300 no 552 552 tiene que buscar había errores de la licitación y lo que más provocó el hecho fue que la compañía que ya se le había adjudicado el contrato fue muy rápido empezó a trabajar sin sin darle la aprobación aprobación eso estaba resuelto porque se estaba buscando el error pero ellos iniciaron a trabajar y después entonces eso se descubre porque ellos quisieron cobrar sin tener la adjudicación para ellos ya desde definitiva es por eso entonces el error estaba y lo estaban buscando el error para susanarlo para procurar que salga el contrato bien pero la compañía se desesperó y salió a trabajar y en el 98 cuando johnny ventura llegó a la sindicatura que vino el ciclón yo ni empezó a alquilar camiones van a sin licitación a grado a grado para poder salir del problema y después para pagar esa gente uno cuarto de agua y después para pagar esa gente fue el mismo diablo y todito acusamos a johnny ventura y el que podía resolver el tránsito aquí era hubo veras pero 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 él iba a resolver iba iba a desarrollar la capital pero se llenó de gusto no es que tú robas la propiedad de los citas en un expediente que no le ha hecho un expediente ni van a llamar a la fiscalía ni van a llamar a la fiscalía sin su gobierno no salí del poder que voy con alcalde beti y la bailarina la parte mía porque cuando todo la política tu te emociona sabía y más si está con el líder discutiendo yo voy a terminar mi parte que es que es la parte mía que fue abandonada en la caña pidiendo casa en las redes y en los medios de prensa porque haga su diligencia no sabe si el gobierno si el gobierno que estamos felices ella ella artista ella artista ahora ella va a ser influencer también ella canta ella canta también claro ella va a ser influencer está pidiendo una casa ella mandó la prensa a su casa para que van a condición en la que vive señor jesús llega rápido no pero también que le de su casa pero hablo con Francisco Peña que se la dejo Martel ponme el video ahí que oye yo no lo caso oye aquí hay que reírse usted la defendieron está moviendo esa opinión va a salir de Ezequiel y de número 2 que siempre han visto atado siempre en el tren gubernamental del ayuntamiento miren esas opciones que comenten eso como se puede llamar a eso policía municipal de santo domingo no de atención betty jerónimo queremos ver queremos saber por lo menos de las opciones hay en ese abuso con ese joven de una huevita platanera porque yo tengo 34 años de edad siempre he sido peledeísta y yo nunca he visto una acción así en el tiempo que aquí se dividió la alcaldía y que la manejaron la mayor del tiempo Francisco Peña nunca he visto una acción así y soy peledeísta porque después dicen no sé por qué o sea que tú también tienes una acción así de policía en otro gobierno no 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 estoy diciendo viviendo aquí en Santo Domingo Oeste nunca había una acción así de policía municipal en Santo Domingo Oeste así como podemos ver que pasó en Villa Mella ahí debe haber régimen de consecuencias porque usted va se dirige a una persona mire me muevasse de aquí mire me muevasse de aquí pero al final no pueden notar ese abuso porque un ciudadano está bien está en una vía pública está violando pero así no porque es un delincuente número 2 usted está viendo cómo lo tienen hasta pesado en la cabeza mire eso eso no puede ser permitido porque estamos en un país desarrolladamente entonces ella esa acción la empezó a tomar así con los vendedores en la vía principal ese alcalde Carlos Guzmán ella fue una crítica dura de Carlos Guzmán pero ahora ella la retoma parece que está bien lo que ha dicho pero eso la falta de respeto que tienen los vendedores ambulantes en las calles que no respetan esa autoridad de lo que es la policía municipal para ello eso es para ti ok un saludo a Javier mi hermano Javier Javier el ser batista el ser batista dígale a Javier que fue un error de licitación pero no hubo sustracción de recursos del Estado hay casa pero de que caso es de lo que tú estabas hablando de Entran de Entran no por Entran ya pasamos estamos ahora mismo y todos jajajaja un saludo un aplauso a nuestro colega que el ciudadano que anda ambulante en las calles no respeta la policía municipal porque te lo digo yo que andado en estos días nosotros lo paramos un coagüero que estaba vendiendo en el mercado fuimos y dijo mira usted sabe que está prohibido usted parece aquí a vender en esta guagua yo lo que quiero matar una gente entonces no respetan lo que la policía municipal entonces tiene que venir la guardia con matalladero para que ellos puedan mover entonces esos ciudadanos que van ahí para llegar a ese esfuerzo tuvo que haber un habladero fuerte y una falta de respeto a su policía municipal y que de momento es bueno pues este tipo está loco es no te digo por la buena y no va y yo no estoy defendiendo las acciones que usan eso policía municipal yo no estoy defendiendo eso estoy hablando el ciudadano que debe de respetar que si usted está en un sitio y usted lo puede estar ahí muévanse por la buena y váyase de una buena idea que se vaya y póngase otra vez debemos traer el de la policía municipal allá para que nos expliquen cuál es el funcionamiento y cómo enganchan esos muchachos en qué preparación le dan en un gran curso de cómo dirigirse al ciudadano que está ocupando el espacio público porque no podemos seguir permitiendo ese abuso y quiénes son los policía municipal son policía nacional mi hermano usted policía policía oye tú está hablando oye tu pero tú 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 te contradice porque tú dices que no que mire el abuso o sea tú eres un ciudadano que no respeta la policía municipal un policía municipal tiene la actividad como un policía normal porque es un policía municipal por ser municipal entiende y el policía municipal debe de respetar igual que un policía nacional porque es de tu municipio, es de tu sector y que quiere el bien común para las comunidades y que no haya este tipo de desorden por eso es un policía municipal entonces deben de respetar y número uno que está ahí que fue parte de la policía municipal y que andó a la calle y él sabe como son los ciudadanos de los municipios porque no quieren respetar la ley, un policía municipal tiene ley para ordenar cualquier territorio de Santo Domingo Oeste si es de policía municipal, porque es municipal por eso dice la ley, municipal y el policía nacional donde quiera que esté el policía nacional puede ir a ponerle el orden porque es policía nacional y ese es policía municipal y le corresponde a hacer trabajo de campo en sus sectores en sus comunidades, por eso no son policías municipales quiero decirle a mi niño Sabiel que la primera policía que se formó y se nombró por decreto fue la policía municipal no policía nacional todavía tenemos nosotros la esperanza de que existan no policías nacionales sino policías municipales que cada municipio sea quien administre la seguridad ciudadana la seguridad institucional y todo tipo de seguridad en cada demarcación o en cada municipio porque recuerda que si tú traes un policía de Jimaní para trabajar en Santo Domingo Oeste no conoce las intríngoles no conoce la diatriba no conoce el modo operándum de cada uno de los delincuentes ahora sí los policías municipales sí lo conocen y saben cómo actuar en el momento que se le presente una situación yo fui por seis años director de la policía municipal en Santo Domingo Oeste orgullosamente y honrosamente lo digo y tuvimos varias situaciones como esas por lo que dijo Ezequiel los vendedores ambulantes los buhoneros como se hacen llamar son los más irrepetuosos nosotros somos un cuerpo policial municipal que le damos apoyo a las direcciones del municipio dígase planeamiento urbano espacio público la dirección de tránsito y así sucesivamente cuando nosotros vamos a un operativo como ese es porque ya las direcciones han agotado los procedimientos primero de notificar tres veces notificar tres veces a cada buhonero para que libere el espacio público y no tempera entonces tiene que ir la policía municipal si es del ayuntamiento a retirarlo con la fuerza tú sabes que cada acción trae una reacción la policía municipal va a poner en práctica sus funciones sus obligaciones como policía municipal ante un delito fragante que es la ocupación de un espacio público entonces ese buhonero no se quiere dejar quitar ese buhonero le falta el respeto le menciona la maíz como dice ese que ahí debieron pasar cosas que van más allá de la tolerancia que deben tener un policía municipal para que ellos actuaron de esa manera lo otro es que espero que tú te retractes cuando hablas de que tal vez Betty es la práctica de ella no no creo que ella haya sido quien dé la orden para que esa acción se ejecute lo que pasa es lo que te dije anteriormente los policías van a quitarlo ya después que le han notificado la liberación del espacio público y el buhonero dice que no que lo va a matar y tal o cual entonces caramba si soy yo que tengo la razón no me va nadie a mí a pasar por encima por lo que apoyo la acción de los policías municipales en liberar el espacio público que es lo que debe estar limpio para el libre tránsito no todo lo que le ha dado tengo una opinión si me la pueden claro claro les voy a presentar el video de nuevo para que vean algo que yo como que no le estoy llegando y más la forma como ellos están haciendo las cosas por ejemplo aquí a lo primero como ellos agarran el cobro yo para mí eso es como muy muy fuera de ética porque ellos tienen forma de detenerlos sin hacerle tanto daño pero hay pero pregúntame ¿tú estabas ahí? pero está viendo el video hay que buscar el video porque ya ya está accionando ahí ya está accionando ya ya lo tienen agarrado ya ahí no está el video de comienzo porque ellos suben ellos suben el video que les convenía subirlo pero que suban el video completo porque no es verdad que tú vas a llegar y va junto una gente y un delincuente lo están buscando hay que subir el video completo pero no pero ahí está la parte de que ven atrasando y ajustando a los jóvenes no independientemente no le dieron golpe si él no tuvo la culpa de llegar a esta agresión en base por ok deben ser sancionados si buscan la cámara ok buscan la cámara y llegaron así con relación ¿qué pasa? ellos deben votar o si son algo por supuesto pero que ya no me están dando se deben sancionar se deben sancionar si tú no me como tú explicaste si tú vas tres veces donde mí y tú no tienes ningún de esos registros guardados ¿por qué hace una masión? no es que tienes que tener guardados pero si no pero si no pero si tú no lo tienes ¿qué pasa? es que debes tenerlo es que debes tenerlo si no como autoridad si la gente ya no lo tiene es que debe tenerlo pero si no pero si no lo tienen ¿qué pasa? que debe tenerlo hermano pero te repito si no lo han hecho hicieron así sin cenar yo quiero felicitar señor señor director está mal porque si tú no puedes ir con una prepotencia a querer liberar a querer implementar una acción de agresión en contra de un ciudadano no debe pasar nunca lo primero que debe pasar es una notificación porque son reincidentes ese no llegó ahí fortuitamente ese llegó ya porque estaba hace unos meses a ese se le debió ya de haber entregado varias notificaciones cuando ya la policía fue a hacer ese 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 esa liberación de ese espacio público ahí no hay ahí no hay nada fortuito ahora bien ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? te voy a meter por ejemplo en ese tema no va a ser la lista el listado mira la hora ¿qué es lo que qué es lo que debe hacer el ciudadano buhonero cuando las autoridades van al igual que la policía nacional? si usted no tiene hecha si usted no tiene sospecha y lo para una patrulla de la policía nacional usted está detenido ese señor vámonos vámonos no es ponerte de fresco ni alterarte ni humillar ni querer mencionar improperio a la policía no es irte preso en el destacamento en el destacamento entonces tú resuelves ahora bien este ciudadano este buhonero llega a la policía municipal sabes tú que tiene jurisdicción de poder para quitarte tiene jurisdicción de poder para quitarte ¿cuál es lo que tiene que hacer el ciudadano? comandante discúlpeme molestia yo me voy a mover no hay problema me quité y ya no es ponerte de malcriado ni armar un lío ni armar un escándalo no debe armar escándalo pero Carolina no hace eso yo tengo videos yo le he visto lo montan y se va antes que me cierre porque él hace eso señores vamos a felicitar al nuevo director de deporte de Santo Domingo Oeste Rando amigo número 2 ¿qué? ¿tú no sabías? ¿quitaron el blake? ¿quitaron el blake? no, pero el blake no sabía eso que conjuntamente conjuntamente con el gobierno el ministerio del deporte han hecho varias entregas de tableros bola basquetbol pintura para pintar canchas levantamiento de ganchas y se está trabajando en pocos meses y así felicitamos a Rando que es un gran compañero y amigo que siga para adelante y que estamos a su disposición para colaborarle en su gestión como encargado de deporte y sé que Rando tiene mucho conocimiento porque recuérdate que Rando es una persona que le gusta el baquebol siempre ha vivido en esta parte del municipio con su liga en el 13 y sé que tiene experiencia y sé que va a ser un excelente trabajo y esperemos que la alcaldía y conjuntamente con el gobierno compartido que viene con Luis Abinader se van a hacer grandes cosas así que felicitamos que sigan a Rando y que sigan para adelante muy Rando no, no quiere decir algo a su amigo Rando ya la Merrano que tengo yo te voy a mandar el nuevo yo te mando el nuevo yo así como vuelo de pájaro supe en una ocasión me enteré de que si se le había dado esa oportunidad a Rando la antigua de ser el director de deporte yo encontré que verdaderamente fue una de las mejores de los mejores aciertos que ha tenido Francisco al nombrar ese muchacho ahí como encargado de deporte porque él tiene los conocimientos tiene la vocación tiene la voluntad de trabajar ahora Francisco debe darle el apoyo que él requiere o que requiere el municipio para funcionar para ejecutar una buena una buena gestión de deporte que mucha falta le hace al municipio de Santo Domingo oeste exhortarle a Rando que nada más no es baloncesto el municipio hay muchos deportistas en todas las disciplinas quiere decir que tú tienes que velar por todas te auguro muchos éxitos y cuídate mucho te quiero hermano te voy a decir algo a ustedes y yo así con el por milenio ya para muñetamos acabando la liguita estira la liguita es por encueta 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 no se van a poder leer todos no porque ya estamos sobre el tiempo pero si te voy a leer los más importantes lo que te conviene lo que te conviene adelante en esta lista no está Rafael García ese ese oye como cada vez que número 2 voy a dar 1 vamos con lo que ustedes están de acuerdo hacen la campana y con lo que ustedes están de acuerdo se quedan vamos ah sabien lo va a decir no vale mira el primero que van a cambiar es al ministro de interior y policía a Chu Vásquez para ese ministerio va una potencia una persona que tiene manejo de la palabra tiene muchas condiciones humanas y tiene mucho proyecto porque desde cuando Hipólito lo estábamos esperando para el ministerio de interior y policía del nombre Guido Gómez Mazara para el ministerio de de relaciones anteriores para la cancillería va José Ignacio Paliza ese está aprobado ese está aprobado para el ministerio de obras públicas va un muchacho que yo no un buen Dalínez se queda ahí Dalínez se queda ahí no es un buen ingeniero es un buen constructor y ha dado a demostrar que que tiene capacidad para dirigir obras públicas yo pensaba que iba a ser Eduardo Estrella pero Eduardo Estrella va para la OPRES va como director el jueves el jueves continúa el jueves continúa al jueves al jueves el jueves al jueves al jueves al jueves al jueves de línea ascensión va para el ministerio de la presidencia y el que va para allá te lo voy a dejar para el jueves que viene es por encuesta no se lleven el número 2 el presidente va a hacer una encuesta si es por encuesta el presidente va al partido si es por encuesta no del partido le retiro el apoyo al presidente no pero no te preocupes que el no va a tirar más entiendo el era lo mismo no debe actuar con rumores en este caso tiene conocimiento el presidente Luis Abinader de todos y cada uno de sus funcionarios es por encuesta a todos el que se merezca gracias a todos por su sintonía nos vemos el jueves